y continuó el tornado señores de la jornada de la liga nacional en la fecha número 10 nos enfrentamos ante los lobos de la upn en choluteca nos toca viajar así que toca dar vuelta después del desastre de la copa centroamericana el partido que no pudimos ganar y tuvimos que haberlo ganado pues nos pasamos en este momento pues al ala al torneo de liga que hemos estado haciendo un buen torneo y pues el motagua jugará este sábado 20 28 de septiembre a las 5 y 15 de la tarde algunos estaban preguntando de que si era en la noche no es a las 5 de la tarde 5 15 de hecho empieza el partido que jugará motagua por la jornada número 10 empezando la segunda vuelta sería esto motagua tiene que ir con una buena campaña ojalá que vayamos a ganar este partido si nos ponemos a ver un poco los últimos partidos que motagua visitó choluteca el primero fue el 8 de noviembre de este año que jugamos ganamos cuatro goles por uno a los lobos de la upn y el otro que fue el más reciente fue el 18 de febrero enfrentamos a lobos de upn y ganamos dos goles por cero con aquel doblete de agustín ausmendi así que motagua pues va a ser la lucha motagua tiene que ganar este partido porque si en el momento que vemos un poco la tabla de posiciones motagua tiene que ser bueno tiene que manejar esa esa ventaja que ha logrado hasta el momento que ha sido pues obviamente con mucho trabajo se ha logrado esa ventaja para estar en segundo lugar es a dos del real españa así que motagua pues tiene que seguir peleando por este puesto que esperamos de motagua motagua va a jugar seguramente con un equipo totalmente alterno porque motagua va a apostar todo también lo sabemos en copa centroamericana y motagua pues va a arriesgar todo para ese partido de copa y le va a tocar le va a tocar a motagua ir a sacar un partido un resultado es su oportunidad también para los jóvenes para los jugadores que no juegan muy constantemente que no juegan casi pues va a ser la oportunidad para que ellos vayan a ganar ese partido en motagua actualmente tiene 17 puntos dos por debajo del real españa y a dos por encima del olimpia que tiene 15 17 motagua y 19 el real españa la ventaja de goles que tenemos es más 10 así que son unos buenos números sin ninguna duda en motagua tiene buenos números así que pero motagua tiene que ser un partido que esperamos en motagua a mí lo que me preocupa realmente después del partido de copa centroamericana eso es algo que a mí me incomoda mucho es que el equipo caiga en una dinámica negativa después de sexto porque cada vez que motagua no esté eliminado pero el no ganar de alguna de alguna manera te frustra viene un poco de frustración de preocupación en los jugadores obviamente pues sienten eso de que la afición se pone negativa de que el equipo no levanta o sea no levantó si es cierto motagua tuvo para ganarlo pero lo que hay que tener cuidado lo que hablamos el vídeo anterior a este que la parte mental de motagua tiene que ser clave tienen que estar muy fuerte mentalmente porque el equipo tiene que demostrar de qué está hecho y en estos momentos cuando son tropiezos como eso es cuando el equipo tiene que buscar levantarse y en este momento motagua tiene que levantarse tiene que también darle prioridad al torneo de liga emilio isaguirre lo miraba dando declaraciones hablando de que por algo formaron un plantel grande dice él para que puedan pelear los dos torneos de motagua y motagua está haciéndolo bien hasta el momento en liga así que tiene que seguir por esa racha no me gustaría a mí que dejar a puntos porque podríamos quedar sin una y sin otra cosa entonces motagua si está dando prioridad a los dos torneos pero pase lo que pase el miércoles que viene nos eliminen o no pues motagua también tiene que darle prioridad al torneo local y este torneo es importante no aflojar no dejar puntos y que motagua sea un equipo pues que vaya a ganar el partido como les digo lo más probable es que motagua haga muchos cambios lo más probable es que inclusive juegue licona que juegue carlos meléndez que juegue una defensa totalmente alterna yo dejaría el car a cardoso para que siga agarrando confianza porque necesitamos que esté al cien por ciento o al mismo igual luis vega que un luis vega creo que va a descansar seguramente y lo más probable es que adelante también descansen todos el centro del campo también grupi gómez que descanse y vamos a ver pero si lo más probable es que motagua juegue con un equipo totalmente alterno es necesario para que los jugadores estén a tope en ese partido que vamos a enfrentar en este caso al herediano pero bueno upn un equipo pues que tiene buen fútbol que se ha estado levantando en este momento de hecho la upn no se encuentra en una mala posición la upn está peleando bien y la upn está en el quinto lugar con 13 puntos es decir que si la upn no gana alcanza el maratón y alcanza el olimpio así que mucho cuidado ahí se pone a dos de nosotros entonces motagua tiene que ponerse pilas en este partido el partido no es nada fácil sobre todo ir a jugar allá en choluteca con esa grama sintética es un campo complicado y motagua tiene que ir a hacer un buen partido si viendo un poco los números de la upn la upn ha recibido 13 goles y solamente ha realizado 12 goles es decir que tiene menos uno ha recibido más goles de los que ha realizado o sea es decir un equipo que le convierte en muchos goles la upn entonces motagua pues tiene que aprovechar tiene que ser un equipo también sólido los jugadores que se les dé la oportunidad tienen que ir a dar el ancho tienen que pelear por el puesto y lo más importante es que vayan a sacar el partido positivo señores si ustedes preguntan cómo han estado preguntando mandando mensajes de que cómo nos sentimos de que si estamos confiando en el equipo es difícil es difícil porque uno siente cierta molestia porque el equipo pudo haber hecho otras cosas pero las decisiones se toman erróneamente y al final el equipo es el que paga las consecuencias en final nosotros somos los que pagamos las consecuencias que viendo el equipo cada vez palmar entonces no queremos eso pero hay que levantar ánimo hay que apoyar el equipo señores como aficionados de verdad tienes que apoyarlo y que diga que no que esto no sirve pues entonces no lo apoya y sencillo pero los que queremos a motagua de corazón hay que apoyarlo sea lo que sea el equipo está ahí peleando estamos para apoyarlo en las buenas y en las malas así que en este momento donde se ven los verdaderos y de verdad aficionados eso de respeto al que no lo quiera hacer lo respetamos totalmente pero bueno esto es así señoras así que bueno qué opinan ustedes del partido creen que motagua va a sacar todos esos puntos importantes a por cierto quería agradecerles a todos los que se acercaron al like que tuvimos ayer de tiktok pues tuvimos dos horas platicando hablando del partido de copa gracias a los que llegaron por ahí azulito si no me equivoco creo que por ahí azulito para páginas de motagua importantes que están en tiktok también gracias por ese apoyo gracias por estar ahí creo que pasamos un buen tiempo platicamos un buen tiempo dos horas así que los que están interesados pues el próximo de mañana después del partido como a las 8 o 9 de la noche nos volvemos a conectar para platicar el post partido y estamos haciéndolo bien dinámico porque subimos a personas también para que den su opinión así que bueno familia yo quiero que motagua gane yo quiero que motagua siempre haga buenos partidos yo quiero que el equipo del nivel que el equipo saque la casta juegue el que juegue ya sean los titulares o los suplentes que salgan a ganar cada partido y eso es lo que yo quiero ver cada momento motagua es un equipo que está obligado a ganar en cada encuentro sobre todo aquí en liga en copa señores tenemos que darle al ancho no lo hemos hecho todavía estamos casi a las puertas de ser eliminados pero sea como sea motagua tiene que ir a pelear yo lo que quiero ver un equipo sacrificado que el que entre el que le toque jugar vaya y del ancho y luche y luche siempre en cada partido a cada minuto entonces yo por eso quiero ver lo mejor del equipo y ojalá que así sea así que señores su opinión es importante para mí así intercambiamos opiniones a muchas veces no respondo pero son bastantes pero sí trato de estar ahí pendientes de cada uno de ustedes nada más señores yo lo dejo por aquí como siempre nos veremos en el post partido un fuerte abrazo adiós